Hola, buenas tardes. Una tarde más vamos a conocer un cuadro de honor de la falla Barrio del Quinto Pizarro de Mislata. Aquí a mi lado, como podéis ver, tengo una chica guapa, pero guapa, guapa. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Valeria. ¿Valeria qué más? López Ballesteros. ¿Estás nerviosa, Valeria? Sí, ¿por qué? ¿Es tu primera entrevista en la tele? Sí. ¿No había sido ninguna entrevista? ¿Y a la radio ni nada? ¿A la radio me parece que sí, Valeria? No me engañes, ¿eh? ¿Has ido a la radio? ¿No? ¿Y lo que acabamos de hacer qué? Ah, ya me estabas engañando. ¿Has avisado en casa que venías a la tele? Sí. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te han puesto contentos? Sí. ¿Valeria qué más? López Ballesteros. ¿Cuántos años tienes? Nueve. ¿A qué curso vas? A cuartos de primaria. ¿Y a qué colegio? A Pobreza de María. ¿Y qué tal? Bien. Bien, con ganas ya de haber empezado el colegio, ¿eh? Ya estaba bien, ¿no? Después de tantas vacaciones. ¿O no tenías ganas? No. No, ¿por qué? Porque no tenías ganas, ¿no tenías ganas de ver a tus amigas? Sí, pero... ¿Sí? Bueno, ¿y cómo ha sido el reencuentro otra vez de ver a tus amigas? ¿Cómo ha sido? Guay. Guay. ¿Tus amigas se lo han pasado bien estas vacaciones? ¿Ya os habéis puesto al día cada una de lo que ha hecho en vacaciones y eso? Sí. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Plástica. ¿Plástica y qué haces en plástica? Pues dibujar, hacer manualidades. ¿Qué es lo que más te gusta hacer a ti? De plástica. ¿Pintar? Pintar. ¿Qué pintas? ¿Qué es lo que más te gusta pintar? ¿Paisajes o qué te gusta? Los paisajes. ¿Sí? ¿Te salen bien? Sí. ¿Ya has hecho algún cuadro o eso o aún no? Poco a poco, ¿no? ¿Y la asignatura que menos te gusta cuál es? Inglés. ¿Qué? ¿Qué pasa con el inglés? Pues el inglés hay que tenerlo al día, ¿eh? Que es lo más importante. Hoy en día lo más importante es el inglés, ¿eh? ¿Qué lo llevas? ¿Un poquito regular? Bueno. Bueno. ¿No? ¿Haces alguna actividad extraescolar? Sí, inglés. Ah. Porque no se te da bien en clase, luego vamos a inglés, ¿no? Pero, ¿y alguna más o solamente haces inglés? Solamente inglés. Solamente inglés. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana. ¿Más mayor o más pequeña que tú? Más mayor. ¿Y qué tal? ¿Cómo te llevas con ella? Bien. ¡Bien! ¿Cómo se llama? Candela. ¿Y qué? ¿Le pasa a Candela contigo? ¿Es algún irregular? ¿Y quién tiene siempre la culpa? Yo, porque es una más pequeña. Pues siempre es al revés. Siempre los más pequeños tenemos siempre la razón. Pero bueno. ¿Ella ha sido fallera mayor? Sí. ¿Y qué consejos te da para este año? Que me lo pase muy bien. Sí, pero no te ha dicho, cuando vayas a tal sitio ya verás esto, verás lo otro. ¿O ha querido que sea todo sorpresa? ¿No te ha querido contar nada? Que sea sorpresa. Mejor, ¿verdad? ¿Cuántos años eres fallera? Cinco años. ¿Siempre de la misma falla o hemos ido cambiando? De la misma falla. ¿Cómo se llaman los papis? Mi mamá Sandra y mi papá Andrés. ¿Y quién es el más fallero en casa? Mi papá. ¿Tu papá? ¿Por qué? Porque ha sido más años fallero. ¿Sí? ¿Y entonces el papá es el que ha querido que tú fueras fallera mayor o tú querías ser fallera mayor? Yo quería ser fallera mayor. ¿Sí? ¿Y la noche que te dijeron que Valeria eres ya la fallera mayor, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Estaba muy contenta. ¿Sí, pero tú ya lo sabías o fue una sorpresa? Lo sabía. ¿Cuando bajaste a la falla y tú ya lo sabías? ¿Quién te lo dijo? ¿Lo dijeron los papás antes de bajar? Bueno, y cuando los papás te dijeron Valeria, que realmente eres la fallera mayor, ¿cómo te quedaste? Muy bien. ¿No te lo creías o sí? Sí. ¿O pusiste al saltar de alegría? Sí. ¿Y qué esperas de estas fallas? ¿Qué acto esperas con más ganas de que llegue? ¿La presentación, la proclamación ya la habéis hecho? Sí. ¿Y cómo fue? Cuéntame un poquito. ¿Cómo fue la proclamación? Muy bien, porque vi a todos los que me van a acompañar este año y tuve muchas sorpresas. Sí, qué sorpresa. ¿Cuál es la que más te... dijiste, oye, esto no me lo esperaba. ¿Cuál es la que más alegría te dio? Qué sorpresa. ¿Te regalaron muchas cosas o eso? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Lo que te regalaron qué es lo que más te gustó? Una caramba que me regaló un fallera mayor. Qué bonito, ¿no? Y no te lo esperaba, seguro. ¿Te llevas bien con la fallera mayor? Sí. Luego la vamos a conocer un poquito. ¿Y con Alejandro cómo nos llevamos? ¿Bien o mal? Bien. ¿Bien? ¿Ya lo conocías de antes o ha sido este año...? No, ya lo conocía. ¿Eso? ¿Y del mismo grupo de la falla y eso o no? ¿O no? Cada uno va por un lado. ¿Ya te has hecho algún traje? Sí. ¿Sí? ¿De qué color? El de la presentación. El de la presentación, si no quieres sorpresa, ¿vale? No lo decimos, ¿vale? Luego, cuando se apaguen las cámaras, me lo cuentas a mí sola, ¿vale? Yo no lo voy a decir. ¿Pero ya te has hecho alguno? Sí, uno me lo estoy haciendo. ¿Uno te estás haciendo? ¿De qué color? Ese, si no es el de la presentación y lo quieres contar, lo podemos contar. El de huertana, que es blanco y luego la falda granate. ¿Y dónde te van a hacer los trajes? ¿No está la mami por aquí? ¿Qué nos queda? ¿Dónde nos van a hacer los trajes? Es una modista. Ah, es una modista de casa. Es una amiga, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se llama? Y así también le damos las gracias. ¿Cómo se llama? María José. Hombre, dile María José, gracias por hacer realidad este año mi sueño. María José, gracias por hacer realidad este año mi sueño. ¿Y quién te va a peinar de fallera? Mi madre. ¿Tu madre siempre te ha peinado la mamá? Sí. ¿Y qué tal? Eso de que te peine la mamá, ¿bien o malo? ¿Nos hace daño? Nos hace un poco de daño. Mami, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te clava ahí los ganchos en las orejas? Es lo peor, ¿eh? ¿Qué te gusta llevar? ¿Más tres moños o un moño? Aunque... Sí, más tres moños. Más tres moños, ¿verdad? ¿Ya has visto tu falla? No. ¿Ni por boceto, ni nada? ¿No saber de qué va, ni nada? ¿Ni quién te va a hacer la falla, ni nada? ¿Nada? Bueno, pues miramos a cámara. Bueno, espera, espera. ¿Y si ahora yo, por ejemplo, voy por mi islata? ¿Por qué me tengo que apuntar a tu falla? Porque es muy guay. ¿Y qué hacéis en tu falla especial? ¿Qué no hacen en otras fallas de mi islata? Pues actividades, hacemos bailes. ¿Bailes? ¿Hacéis muchos playbats y eso? ¿Tú participas? Sí, en la presentación, pero este año no fui. Este año todo sorpresa, este año no vas a participar. Pero tú siempre has participado en los playbats de la falla y todo. ¿Y cuál es el último playbats que has hecho en la falla? El año pasado, la de Me Voy Enamorando y la de La Gozadera. Ah, muy bien. ¿Y tú eres de las que participas en la falla o solamente este año, por ser falla la mayor? No, las que participo. ¿Tú eres de las que participas en todo lo que propone? Se portan bien los infantiles, los delegados de infantiles son buenos. Preparan muchas fiestas, muchas meriendas y todo. Pues nada, miramos a cámara. ¿Y a quién quieres agradecer este año, tu reinado, Alejandra? Ay, Valeria, perdón. Pues a mis padres y a mi yaya. ¿Y a la falla? Sí, el falla. ¿No? ¿Y a Alejandro? Y a Alejandro. O Alejandro, es que nos llevamos un poquito mal con Alejandro y por eso no lo quiero saludar. ¿Sí? ¿Te llevas bien con él o qué pasa? Ahora me lo va a contar Alejandro. ¿Te llevas bien con él o no? Bueno. Bueno, ese bueno que me ha caído. Bueno, ahora le preguntaremos a Alejandro. Valeria, muchas gracias. Que tengas un feliz reinado y ahora continuamos, ¿vale? Bueno, ahora continuamos conociendo al cuadro de honor de la falla, Barrio del Quim, Pizarro de Mis Latas. Hasta luego. Hasta luego. Aquí continuamos con la falla, Barrio del Quim, Pizarro de Mis Latas. Y a mis latas, mirad qué chico, mirad. Mirad corjazos. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Alex qué más? Soler Cebrián. ¿Te llamo Alex o Alejandro? ¿Cómo te gusta más o cómo te llaman? Alex. ¿Alex? Vale. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿A qué colegio vamos? A María Tortojada. ¿Y qué tal? Bien. Bien. ¿Eres buen estudiante? Bueno. ¿Bueno qué? ¿De los rebeldes de la clase o de los estudiantes que estamos en clase calladitos y eso? Un poco de hablar, pero... Bueno, pero lo normal, ¿no? Sí. La verdad es que tienes cara de bueno. Tienes cara... ¿Cuál es tu asignatura favorita? Educación física. ¿Por qué? Porque juego, juego. ¿A qué juego te gusta más en educación física? Educación física y a fútbol humano. ¿Fútbol humano? Sí. ¿No será futbolín? No. ¿Seguro? ¿Fútbol humano? Sí. No lo había oído yo en mi vida. ¿De qué va eso? De que unos jugadores son como la bola y tienen que ir al otro campo, a la portería, a marcar sin que les pillen los otros. Y si les pillan tienes que ir a tocarle la mano y volver rápido para que no te pillen. ¿Esoca la mano el del mismo equipo? Sí. ¿Pero tú has sido alguna vez portero y eso? Sí. ¿Y eres rápido con la pelota o tú eres de los que te pillan? No hay pelota. ¿Cómo que no hay pelota? Entonces... No hay pelota. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Los jugadores que van a la portería corriendo. ¿Y cuando llegas a la portería, qué haces? Tienes que meterte dentro y... Gol. Oye, yo tengo que ir un día a tu colegio, ¿eh? El día que hagáis educación física, llámame que voy a ir a ver ese juego, ¿eh? ¿No lo había...? Mañana. Ah, mañana. ¿A qué hora? A primera hora, pero no sabemos cuándo qué juego hacemos. Bueno, pues tú dile al profesor que te diga qué día vais a jugar ese juego, me llamas y iré, porque yo es que en mi vida lo he visto. ¿Y tú has sido portero? Sí. Entonces, ¿cuándo llega a la portería la persona, qué haces? Tocarle para que no entre dentro de la portería. ¿Y no os elimina a nadie? Cuando llegas a la portería, si no entras, no os elimina, vuelves otra vez a jugar, ¿no? No, si mete dentro, es un gol para el otro equipo y tiene que ir a su campo. O sea, que lo que vais haciendo es restar gente, te vas al contrario. No, a su campo. Ah, vale. Vale, nada, que tengo que ir a verlo, Alejandro. Vale. Tú, cuando eso, pregúntale al profesor, por favor, ¿cuándo vamos a hacer este juego? Pues yo lo tengo que ver, en mi vida lo he visto. Vale. ¿Cuál es tu asignatura? Ah, bueno, ya me lo han dicho. ¿La que menos? Naturales y sociales. ¿Matemáticas qué? Matemáticas no. ¿Matemáticas lo llevas bien? Sí. ¿Naturales por qué? Porque hay muchas cosas y... Y es de estudiar mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y tú eres de los que te gusta estudiar mucho o eres de los...? Los que no me gusta estudiar mucho, además de naturales y de sociales, no. ¿Y las demás las llevas bien? Además, asignaturas las llevas bien. Sí. ¿Y este año cómo vas a compaginar todo? Algunas asignaturas me las saltaré de la... de extraescolares. ¿Haces extraescolares? ¿Qué haces? Karate e inglés y notación. Madre mía, Alejandro, ¿este año? Tres extraescolares, el colegio, presidente. ¿Qué? ¿Vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar? Me saltaré algunas. ¿Qué te vas a dejar? ¿Qué es la que menos te gusta? ¿Qué extraescolar te gusta menos? Inglés. Yo pienso que es un poquito importante que continúes con el inglés, ¿eh? Sí, pero no me gusta demasiado tanto. ¿Y en karate qué cinturón eres? Naranja. ¿Naranja? ¿Quito la mesa? ¿Le pego una patada yo de karate a la mesa y me haces tú alguna cosa? ¿No? No. ¿No me... no, nada? Pues entonces cántame. Tampoco. ¿Entonces qué? ¿Háblame en inglés? ¿Tampoco? Pues nada, mea, haz algo. Tampoco. Vaya por Dios. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Cómo se llama? Nacho. ¿Qué? ¿Más mayor o más pequeño? Más pequeño. ¿Y cómo nos llevamos con Nacho? Va... ¿Qué? ¿Ese movimiento de cabeza qué es? ¿Bien? ¿Mal o...? Mal. ¿Qué hace? ¿Qué hace Nacho? ¿Te chincha? ¿Te chincha? Claro, es pequeño y quiere hacer lo mismo que haces tú, ¿verdad? ¿Él va contigo a karate o algo o no? Karate e IVA, lo que pasa es que lo quitaron porque se juntaba con el inglés. Ah... Y también a la natación baja, pero se quiere apuntar otra vez al karate, al curso que voy yo, de martes y jueves. Y así puede hacer como tú, karate, inglés y piscina. Sí. Y eso de que seas este año el presidente infantil, ¿él cómo lo lleva? Como nada, como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo si no hubiera pasado nada? ¿El nombre de los papis? En Pilar y Ángel. ¿Quién es el más fallero en casa? La mamá. ¿La mamá? La mamá y el papá, ¿no? Papá ha sido presidente de la falla, la mamá no ha sido fallera mayor tampoco ni nada. Entonces tú, el primero de la familia. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo se lleva eso de ser tú el primero de la familia siendo el presidente? Responsabilidad, ¿no? ¿No? No, el primero de la familia, no. ¿Eh? No, responsabilidad, no. ¿Cómo que no? ¿La responsabilidad siendo el presidente de la falla? Cuando bajas a la falla, todo el mundo diciéndote, ¿ve aquí viene el presidente infantil? Sí, pero no responsabilidad de... Hombre, no es la responsabilidad como el mayor, pero bueno, también eres responsable de los niños. ¿Ya has hecho la proclamación? Sí. ¿Y qué tal fue? Bien. ¿Qué hicieron ese día especial? Nos presentaron a toda la gente y dijéramos una palabra, unas palabras y ya está. ¿Y tú lo sabías cuando te dijeron que eras el presidente? O sea, que en aquel momento te enteraste de que eras el presidente y que... Bien. No se había presentado otro niño ni nada, o sea, que solamente estabas tú. Sí. ¿Y si se hubiera presentado otro niño, cómo lo hacéis en la falla? ¿De dónde la falla? El más antiguo de la falla es el que va primero y luego. Entonces este año te tocaba a ti, sí o sí. ¿Y por qué te has presentado este año? Y no el año pasado ni el año que viene. ¿Por qué este año? Porque creía que nadie se iba a apuntar más. Entonces ha sido porque no habías oído a nadie y te apetecía. ¿Cuántos trajes te vas a hacer? Dos. ¿Dos? Creo. ¿Y dónde te los vas a hacer? No lo sé. En Alan. En Alan. Bueno, agradece a Alan. ¿Verdad que...? Gracias, Alan. Y que me vais a dejar más guapo de lo que soy. ¿Y qué colores vas buscando? Rojo. ¿Rojo es tu favorito? Ya lo veo, ya. ¿Qué te llevas ahí? La caramba. ¿Y qué? ¿Llevas el escudo de la falla? Sí. ¿Qué te lo dieron el día de la proclamación? Para que sepan que eres el... Muy chulo. Lo llevas con orgullo, ¿eh? ¿Has visto ya tu falla? Sí. ¿Sí? ¿De qué va? De pólvora. ¿De pólvora? De falla. Oye, ¿a ti no te gusta tirar petardos, me han dicho? A mí sí. ¿Sí? ¿Y qué petardos tiras? Chinos y... ¿Pero eres responsable o eres de los que lo tiro al aire y que venga lo que Dios quiera? Responsable. Tú responsable, ¿no? Vale, que no me entere yo. ¿Qué acto esperas con más ganas de que llegue? Eh, la planta. ¿La planta? ¿Tú eres de los que vas a por la falla, la plantas y eso o tú...? La... Sí. ¿Tú eres de los que te pones allí a plantar la falla? Sí. ¿Te gusta? A ver la falla. Ah, eso me gusta. ¿Y qué acto... ¿Y qué es el acto que menos te gusta, cuál es? La crema. Ahí se acaba todo, ¿verdad? Ahí ya... Pero si no tuviéramos crema, ¿no volveríamos otra vez a hacer las fallas? Sí. Pues nada. Mira la cámara y a quién quieres agradecer este año. A mis padres, a mi hermano, a mis abuelos y a mis primos. Ya la falla, ¿no? Ya la falla. ¿Y a los demás representantes? Representante. Bueno, ¿cómo te llevas con Valeria, que no te lo he preguntado? Bien. Bien. ¿Ya la conocíamos o qué? ¿Y qué te está pareciendo, Valeria? Bien. Bien. La dejamos ahí, ¿no? Pues nada, Alejandro, que tengas un feliz reinado, que te lo pases muy bien estas fallas. Y ya nos contarás la próxima, ¿vale? Vale. Aquí os dejo con el presidente infantil de la falla Barrio de Pizarro, de Mislata. Hasta luego. Continuamos, amigos, esta visita con el cuadro de honor de la falla en Barrio de Pizarro, de Mislata, con su fallera mayor. Hola, Laura. Hola, buenas tardes. Has visto la entrevista con Alex, has visto la entrevista con Valeria. Y dice, yo tengo unas ganas que me coja, Pepe. ¿A que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, pues, ¿sabes para qué son estas entrevistas? Para conoceros un poco. Para que todos los amigos que nos están viendo. Porque te voy a contar una cosa. Como las reponemos varias veces. Primero las estrenamos, la semana que viene las estrenaremos. Pero luego las reponemos varias veces, los fines de semana. Y cuando llegue el verano, pues, hacemos un repaso. En las fiestas, en navidades. Entonces, pues, reponemos todas las entrevistas que hemos hecho. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente, y además me lo cuenta cuando voy por los casales, que me dice, oye, yo os veo todas las noches. Veo las entrevistas de las chicas, de la falla en Barrio. Porque todas os queréis ver a las otras. A ver qué hacéis, a ver cómo la hacéis. La madre de las niñas también. Y hay muchas seguidoras de estas entrevistas. Quiero decirte que de aquí a la preselección te van a ver mucha gente. ¿Estás preparada? Sí. Eso te tranquiliza, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, pues, estas entrevistas son para conocernos un poquito. Laura, Laura, ¿qué más? Bernabéu Valdearcos. ¿Cómo? Bernabéu Valdearcos. ¿Cómo? ¿Valdearcos? ¿Valdearcos con V? Sí. Vale, ¿así todo junto? Sí. Vale, ¿de dónde viene ese apellido? ¿De dónde es la familia de tu mami? De Aragón. Ah, pues viene de Aragón. Claro, es un apellido que aquí vale decirlo muy común. Bien, pues cuéntame tu historia al fallero. ¿Cuánto tiempo llevas de fallera? 20 años. ¿Los que tienes? No, tengo 23. Ay, yo te echaba 20 años. ¿23? ¿Siempre de la misma falla? Siempre. ¿Te apuntaron tus papis con 3 años? Te apuntaron porque se lo pedí yo. ¿Con 3 años? Sí, me encantaba. ¿Lo tenías claro? Sí. O sea, que tú a tus padres con 3 años decías, papi, mami, quiero ser fallera. Porque tú las veías, tú veías cómo salían en la ofrenda, cómo salían del casero, y yo quiero ser fallera, yo quiero vestirme como esas nenas, con los moños y el vestido, ¿no? Sí, me encantaba. ¿Y fuiste fallera mayor infantil? No. ¿No? ¿No lo tenías pendiente? Sí, me hubiera gustado, pero no pudo ser. ¿Y por qué este año fallera mayor? Bueno, yo llevaba tiempo queriendo ser y este año por fin me presenté y salió bien. ¿Pero los otros años que te presentaste? ¿Por qué no saliste? No, no me llegué a presentar. Ah, ¿no te llegaste a presentar? No, no. O sea, que te lo estuviste preparando. Exacto. ¿Y entonces este año viste el momento? ¿Viste la oportunidad? Bueno, creo que era el idóneo para presentarme. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque mis padres también ya estaban asimilados con la idea. O sea, ya los había convencido. Sí, y al final pues fue algo común. ¿Y entonces te presentas? ¿No hay nadie más? Sí, sí que había. Sí que había. ¿Y qué pasó? Pues que fuimos a votaciones. Anda. Y te eligieron a ti. Sí. No quisieron a la otra. Eso quiere decir que una de las dos tenías que ser. Exacto. ¿La otra también era mucho tipo fallera? Sí. O sea, que era carrocruz. Te eligieron a ti. Tú sabes la responsabilidad que es eso. Tú sabes que no puedes fallar. Tú sabes que te debes a la falla. Sí. ¿Vale? Si lo tienes claro. Claro. ¿Y qué tienes claro de fallera mayor? ¿Qué es ser fallera mayor para ti? Pues yo creo que es llevar a la falla por todo lo alto y disfrutar de nuestra fiesta. Disfrutar de la fiesta y sobre todo representar la falla porque a partir de ahora eres Laura, fallera mayor de la falla Barrio del Quim Pizarro. 2017 y eso queda para toda la historia. ¿Cuántas veces lo has pensado desde que te eligieron? Muchas. Muchas. ¿Cuántas veces por la mañana cuando te despiertas dices, eh, soy una fallera mayor, que me lo tengo que creer? Ya lo voy asimilando un poco a poco. Ya lo vas asimilando poco a poco. Y ya has ejercido hasta la presentación, ¿no? Sí, ya voy a los altos con las demás falleras mayores de Mislata. Sí. Proclamaciones, cedidas. Ya, o sea, ya estás. Sí, ya estamos ahí. Ya has conocido las otras falleras mayores de Mislata. ¿Te las conocías antes personalmente? ¿A ninguna? Conocía una, pero no mucho. No mucho. Y ahora ya tienes relación con las otras 11. Perdón, las otras 10. 11, 11. No, 10 y tu 11. Bueno, sí. Las otras 10. Sí. Por eso. Bueno, pues te presentas, sales y tú sabes la cantidad de cosas y de actos que tienes que tener porque a partir de ahora tu agenda ya no es tuya. Sobre todo los fines de semana, hasta por lo menos después de fallas. Sí, ya todos los fines de semana ocupados. Sí, pero eso ya lo tienes claro. Sí. Muy bien. Y sabes que muchas veces te vas a tener que vestir de fallera. ¿Para ti eso es un problema? No, me encanta. ¿Te gusta? Sí. ¿Y peinarte? También me encanta. O sea que por esa parte no tenemos problema. ¿Quién te peina? Me peina mi peluquero Jaime Lozano. Jaime Lozano. O sea que este año ya lo has dicho. Nene. Ahí te quiero ver porque claro, en cualquier momento puede ser sábado, domingo, en cualquier momento te tiene que peinar. Sí. ¿Y dónde te vistes? ¿Dónde te hacen los trajes? En Julia González. ¿Y en Julia González? ¿Y ya te has hecho alguno? Están ahí todos. Están ahí todos ya en marcha, ¿no? Ya tienes claro cuál va a ser para la presentación, cuál va a ser para la proclamación y cuál va a ser para... La proclamación ya la tuvimos pero no nos vestimos de fallera. Ah, en la proclamación vosotros no. Vale, entonces, por esa parte mejor. Sí. Y luego los otros trajes. Tú tampoco vas a decir el traje, el color del traje. Es como la novia, ¿no? Porque vamos, a Valeria casi se le escapa y a su madre... ¿Quién es su madre? La madre de Valeria. Casi le da algo. Yo es que he visto que casi es por ahí que le dice el color. ¡No! Es una costumbre que tenéis, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, ¿tú sabes inglés? Poquito. ¿Poquito? Prepárate por lo que pueda pasar el año que viene. Nivel básico. Eh, nivel básico. Bueno, ¿sabes por qué lo digo, no? Sí. Lo vale. Este año está... Sí, seguiremos hablando de fallas que quedan mejor, ¿verdad? Bueno, y para una chica que sea fallera mayor tiene que reunir varias condiciones. Por ejemplo, hay cuestión de trabajo. ¿Tú estás trabajando o estudiando? Las dos cosas. ¿Qué haces? Pues trabajo administrativa y estudio doble grado de magisterio. ¿Doble grado de magisterio? ¿Y te da tiempo? Sí. Te vas a tener que organizar ahora mucho, ¿eh? Lo que pasa que al estar estudiando, por las tardes puedes tener los actos y no tener ningún problema. Pero claro, al estar trabajando también, ¿trabajas por la mañana y estudias por la tarde o al revés? Estudio por la mañana y trabajo por las tardes. ¿Hasta qué hora? Hasta las seis y media. Ah, vale, por eso has venido a las siete y algo. Vale, 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 vale. ¿Pero en Mislata? No, en Picassene. Bueno, tampoco está tan lejos. De Mislata sales por la V30 y en Picassene estás en 20 minutos. Sí. Perfecto. Bueno, se nos ha apagado la luz. Suele pasar, como han puesto el interruptor ahí, pero suele pasar. Bueno, y te lo digo porque, claro, te tienes que organizar estudios, trabajo, fallera mayor. ¿Tienes pareja? Sí. ¿Se llama? Adrián. Adrián, y Adrián, ¿es fallero? No. ¿No es fallero? ¿Y cómo le explicas esto? Porque, claro, le has dicho, nene, los fines de semana te voy a ver poquito. Sí, ella había sido fallero cuando era pequeño y más o menos salvo. Sí, ¿de qué falla? De Valencia. Ah, una de Valencia. De Valverde. A Puebla de Valverde, Segunda República Española. Ahí al lado de Tres Cruces, tampoco está tan lejos. Entonces, si vive por ahí, lo tienes cerquita, a diez minutos de casa. Por eso. Bueno, Adrián, ánimo, nano. No te preocupes. Y lo mejor, si quieres, hace una cosa. Como no tienen presidentes en la falla, pues te apuntas. Y así, si alguno de ellos no puede ir más, tú a acompañar a los actos. ¿Uno más? Sí, es que hay parejas de fallera mayor que, claro, son falleros y cuando el presidente no puede, va a él. ¿Qué mejor? Este año, como tenemos bastantes, voy a compaginar. ¿Cuántos presidentes tiene? Cinco. Cinco. ¿Con cuánto vamos a hablar ahora después de ti? ¿Con uno? Con uno. Con uno. Vale, no han venido los otros cuatro. Bueno, le mandaremos un saludo. Bueno, pues organización. ¿Eres una chica organizada? Mucho. Y encima esta tarde, te tenemos aquí toda la tarde, te has tomado fiesta de todo, ¿no? Por lo que veo. He salido un poco antes del trabajo. Ha salido un poco antes. Le has dicho que venías a una entrevista para la entrevista. Y ahí, donde trabajas, ¿saben que eres fallera mayor? Sí. ¿Y qué te dicen? Nada. Porque ahí en Picasen Claro también hay ocho fallas. Hay ocho fallas, sí. Y ahí son muy falleros todos. ¿Tus jefes son falleros? No. No. Bueno, vamos a ver. Vamos a hablar de sentimientos. ¿Qué son para ti las fallas? La fiesta en general. Pues yo creo que es sentimiento y devoción por nuestra fiesta. ¿Y qué es la falla Barrio del Quim Pizarro para ti? Para mí la mejor. La mejor. Quizá sea una falla en la que te has criado y que sabes que yendo allí, como si todos fueran familia. Sí, es mi familia. Tu segunda familia, ¿verdad que sí? Hablando de familia, ¿cómo se llaman tus papis? Irma y Alfredo. ¿Son falleros también? No. Ah, ellos te apuntan, pero no se apuntan ellos. No. Entonces, pero estarán pendientes de ti ahora. Sí, ellos se han apuntado a la falla, ellos no eran falleros, pero hasta yo y yo fallera mayor se apuntaron a la falla. Para estar contigo. Para estar conmigo. Bien. Bueno, Irma, Alfredo, enhorabuena. ¿Tienes hermanos? Sí, una hermana. ¿Una hermana? ¿Cuántos años tienes? Dieciséis. Dieciséis, ¿cómo se llama? Noelia. Noelia. Noelia que dice que ahora la próxima es ella. No, no. Me gusta la falla, pero... Pero a este nivel no. Solo tiene dieciséis años. Tú sabes que está en esta edad... No, por este año. Pero bueno, igual dentro de tres, cuatro, cinco años, cuando tenga veinte, veintiuno, ya cambia. Puede ser. Pero de momento está contigo, te apoya y te acompaña y todo. Llevais siete años, claro, ya es una... Bien, eso está bien. De todas formas, cuando ella vea todo lo que vas a vivir este año, igual empieza a cambiar un poquito el chip, porque ella estará ahora en segundo de la ESO. En primero de bachiller. Ah, calla, dieciséis años, calla, uff. Según la ESO son doce. Yo es que como he visto a alguno, no quería decir primero de bachiller. Muy bien. Ánimo, Noelia, ya verás como sí, como te gusta. Porque como te estará viendo, para que se vea que también nos acordamos de ella. Muy bien. Bueno, y tú, en la falla, normalmente eres de las que durante todo el año te gusta estar pendiente de lo que se hace en la falla. Sí, pero bueno, por tema de trabajo y estudios, pues no me implico tanto como me gustaría. O sea, que a ti te gustaría más, pero claro, y más ahora fallar mayor. Y en el tema de la semana de fallas, ¿cómo sueles vivirla cuando no eres fallara mayor? ¿Eres de las que pides vacaciones, pides fiesta y estás allí todo el día o no? Me reservo los días de fallas de vacaciones para poder disfrutarlos. ¿Sí? ¿Y te gusta trasnochar? Estar a las tantas de fiesta. Sí, pero como me he visto por la mañana, tampoco me suelo quedar a las tacetas. O sea, más de las 3-4 de la mañana no te acuestas, para luego a las 8 arriba. Exacto. Este año hay que medirse, este año hay que medirse, ¿verdad? Porque este año, tú sabes la cantidad de actos que tienes que ir, ¿no? Porque hoy en día ser fallara mayor de una falla, tela, ya has visto los que estás yendo. Muchas. Pero, claro, con todo esto, siempre habrá alguno que sea el que más estás esperando o unos de los que más estás esperando. Dime los que más te llaman la atención. Pues la presentación y la ofrenda de Valencia. Y la ofrenda. ¿Qué día es la presentación? El 19 de noviembre. Ah, ya lo tenemos aquí. No queda nada. Menos de dos meses. Tienes ganas. Sí. ¿De dónde lo hacéis? En los salones ForSign, en Masanasa. Este año en ForSign, que ha vuelto a relazar desde sus cenizas. El año pasado también se hizo. Ya estaba ForSign el año pasado. Uy, cómo pasa el tiempo. Pues, bien. Ahí es el momento único en el que con tu banda ya serás fallara mayor. ¿Verdad que sí? ¿Tú eres partidaria de la banda o no? Sí, a mí me gusta. ¿Y en tu falla la lleváis? Sí. Sí, o sea que ahí no hay... No hay caramba. No hay caramba. No hay caramba. ¿Tú vives en el barrio, en la zona del barrio? Sí. Por tanto, tienes la falla a tu lado y no tienes ningún problema. Sí, muy cerquita. Lo digo a la hora de ir a por ti, si va la comisión a por ti, no tiene que recorrerse todo en mil latas. No. De parte a parte. Y todo el tema esto de los moños y todo eso, ¿tú crees de tres moños o de uno? De tres. De tres. Aunque sea con el traje del 18. De tres moños. ¿Tú consideras que es el traje de fallera? Sí. En los moños de fallera. Muy bien. Pero si algún día te obligan a ponerte uno, pues... Pues me lo pongo. No tengo problema. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Sí. No queda otra. Oye, y con los presidentes y con la falla, ¿qué relación tienes con ellos? Pues muy buena. ¿Sí? Sí, espero disfrutar mucho este año. ¿Lo estás haciendo ya? Sí. ¿Sí? Tú, claro, estarás esperando ahora ya que llegue cada fin de semana para decir a ver dónde vamos este fin de semana, a ver qué hacemos, a ver qué nos manda, a ver si veo también a mis amigos en las otras falleras mayores, a ver si... Porque es que ya vais a hacer una relación, supongo que os habéis hecho el grupo del WhatsApp y ahí todo. Exacto, sí. Eso es lo primero que os hacéis. ¿Cómo os llamáis en ese grupo? Falleras mayores. ¿Qué originales? Falleras mayores. Las mil leteras de oro. El año pasado tenían un nombre, ¿lo sabes? No. No, sí. Que te lo digan, que te lo digan. Quiero que eran las cookies. Las cookies. Se llevaban entre ellas. No me digas por qué. Pero eso me lo dijeron a ella cuando hice la entrevista colectiva en Lepanto, Don Juan de Austria. Por eso. Muy bien. Falla barrio del Quim Pizarro. Una falla que te ha cogido y encima te ha elegido ser fallera mayor. Y lo vas a representar, ¿verdad? Qué bueno. Supongo que ahora, junto con tu familia y todo, pues preparándolo todo y sobre todo, entendiendo que allá donde vayas no eres tú, no eres Laura. Solo. Es Laura del barrio del Quim Pizarro. Muy bien. Pues si tienes eso asumido y es un punto importante y sobre todo, hay que entender que la falla era mayor precisamente en lo que sois es eso. Y además, que te va a permitir ver las fiestas desde otro punto de vista que tú hasta ahora desconocías. ¿Has descubierto algo nuevo ya? Pues, por ejemplo, las pedidas. En mi falla no se hace pedida y este año, por ejemplo, es algo que no sabía que era y me ha gustado bastante. La de maná, que digo, Endame. Sí. O sea que en tu falla no se hacía la de maná, la pedida, y has visto que en otras fallas sí. Así que ya le estás diciendo a los falleros de barrio del Quim Pizarro que el año que viene a la fallera mayor que venga de maná, que eso queda muy bonito, ¿verdad? Muy chulo. Muy bien. Y alguna otra cosita que vas a descubrir. Seguro. Cuando estemos en la colectiva ya me lo dirás, ¿vale? Seguro. Muy bien. Bueno, pues Laura, ha sido un placer conocerte, un pequeñito esbozo, porque no hemos hablado de la falla, que ahora que digo esbozo. ¿Has visto la falla ya? No, todavía no. En la Semana Cultural veremos los bocetos. En la Semana Cultural, que ahora hablaremos con el presidente, con uno de los presidentes. Entonces, ¿quién es tu artista fallero? Miguel Balaguer. ¿Miguel Balaguer? ¿Sabes dónde tiene el taller? ¿Ha sido? No. No, pues cógete un plano y no te pierdas por los naranjos de vetera, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues Laura, ahí tienes la cámara y es el momento de agradecer a quien tú quieras lo que tú quieras por este año que te están permitiendo vivir. Pues agradecer a mi familia y a mi comisión y a mis representantes por el año que nos espera. Y el año que ya estáis viviendo, ¿verdad? Por supuesto que sí. Pues enhorabuena, Laura, felicidades, que pases un año muy feliz, que te diviertas y que sigues siendo así de fallera, ¿eh? Gracias. Gracias a ti, a que no ha sido tan complicado. ¿Ahora estás más tranquila? Sí. ¿Hacemos otra? Sí. ¿Otra entrevista ya? La que quieras. Sí, hacemos como con Alex, ¿no? La repetimos. Se ha grabado bien, ¿no, Nuria? A ver si nos pasa como con Alex antes. Muy bien, gracias, Laura. Nada. Y hasta la próxima. Amigos, aquí teníamos a Laura, fallera mayor 2017 de la falla, barrio del Quim Pizarro. No os vayáis, que aquí tenemos a uno de sus presidentes. A él sí que le vamos a preguntar cosas. Hasta ahora. Continuamos, amigos, y ahora ya tenemos aquí a uno de los presidentes, el 20% de la presidencia. ¿Verdad que sí? Sí. Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, una cosa, te ha tocado a ti el venir aquí, lo has elegido tú porque, claro, sois cinco y os tenéis que repartir la faena. Exacto, pues, bueno, pues a los otros compañeros los tengo trabajando allí en casa. Tú también estás trabajando, estás en representación de la falla. Sí, exacto. Estás empleando un tiempo personal para representar a la falla, ¿verdad? Por supuesto. Muy bien. Bueno, vamos a nombrarlos a los otros cuatro. Noelia, Sandra, Honorato y Manolo. Honorato. Sí. ¿Aún sigue Honorato? Honorato de ahí. Y tenemos que siga dando guerra. Le mandamos un saludo a uno, ¿eh? Por supuesto que sí, amigo. Y los demás son chicas. Son Noelia, Sandra, Honorato y Manolo. Y Manolo. Ay, perdón, y Manolo, sí. Noelia no será la chica que no ha sido fallera mayor. No. Ah, eres tú. Ah, o sea que tenemos aquí una de las presidentas. Vale, 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 vale. O sea que tenemos al 40% ya. Vamos llegando. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la falla, Mario, aquí en Pizarro. Y cuéntanos un poquito, espérate que se haya caído el micrófono. Ah, sí. Y cuéntanos un poquito la historia de la falla. ¿Cuántos años tiene la falla? La falla tiene 40, unos 49... O sea, estáis a punto del 50... 44 años. Ah, 44. Te iba a decir, estáis a punto del 50 aniversario, no. No, aunque daño. Sí. Y tú sabes por qué se funda la falla ahí en aquel barrio, porque entonces las fincas eran nuevas. Aquel barrio era nuevo, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que era una gente que vinieron de Cuenca y fundaron una falla y se metieron en el mundillo este. O sea, que la falla Barrio de Pizarro fue fundada por gente de Cuenca. Sí. ¿Que se viene a vivir al barrio? Sí. Vaya. ¿Y eso? ¿Qué te cuentan? Eso, bueno, eso es lo que me cuentan. No sé, me imagino que les gustaría las fallas, ya que son... Y para integrarse. Para integrarse en... Porque cuando se funda la falla, ¿cuántas fallas habían en Mislata? ¿Cuándo se... Pues... ¿Qué número? Cuatro. Cuatro, ¿sois la quinta falla de Mislata? Sí. ¿O sois la cuarta? A ver, Chimo. Ahí tenemos a nuestro amigo Chimo Esteve, que nos está apuntando, es el apuntador. Parece regidar ahí con el cartel. Ahora solamente hace falta que levante el cartel y te aplausos y todos aplaudir. Silencio y todos a callarse. No sé, la cuarta falla de Mislata. Te lo digo porque es una de las más antiguas que hay. Sí. Y justo ahí al lado del hospital militar. Sí. Es una ventaja o un inconveniente o no molesta. Ahí está. No, no molesta. No. No, mejor. ¿Lo hacéis fallero de honor? Oye, ¿y ahora en este momento es donde tenéis el casal? En la calle Quint. En la calle Quint, esquina con... Con Pizarro. Ah, es donde el nombre de la falla. Sí. Porque es la calle Quint Pizarro. Sí, señor. Pero siempre lo habéis tenido ahí, ¿no? No, antes era un poquito más para la calle Quint. Sí, porque yo ese casal lo recuerdo ya desde hace unos años a esta parte. Sí. Correcto. Porque antes era más pequeño. Sí. Porque ahora ¿cuántos falleros sois? Ahora somos unos 430 falleros. 430 falleros. Más. Noelia dice que más. Tú eres la que lo lleva, ¿no, Noelia? ¿Cuántos sois, Noelia? Dilo. 476. 476. Bien. Aquí tenemos apuntadores por todas partes. Así que datos no nos van a faltar, Alejandro. Eso está bien. 476 falleros. O sea que habéis subido bastante. Hemos subido bastante, sí. Un número importante de falleros y sobre todo un número importante de gente que está ahí trabajando por la falla, ¿verdad? Claro. Oye, hemos hablado de los artistas falleros con Laura, pero cuéntame un poquito. Miguel Balaguer o la falla grande, ¿cuánto tiempo lleva haciéndola? La falla grande el año pasado y este. ¿Es el segundo año que va a plantar? Es el segundo año. ¿Os dio premio el año pasado? Nos dio premio el año pasado. Bien. Un tercero. Un tercero. ¿Qué sección? Sexta. Sexta. Muy bien. Noelía. Díselo. Díselo muy bien, pero dice Alejandro en quinta. No sé, está en quinta. ¿Y la infantil? La infantil nos llevamos un décimo fue. ¿Quién fue el artista fallero el año pasado? José, no me acuerdo de la apellida. Pero habéis cambiado. Sí, hemos cambiado. Este año ya he oído a los niños que es... Servior o Ampior. Ampior. Se llaman así, creo que él se llama Juanjo Servior, puede ser. Sí. Y Prior, ahora estoy un poquito perdido. Muy bien. Pues le mandamos un saludo a los artistas falleros, por supuesto que sí, para que lo hagan. Oye, y ya que hemos hablado del Casal, ¿qué tal con los vecinos? Siempre la relación con los vecinos, bueno, es un poquito complicada, pero bueno. ¿Hay algún problema y algún vecinillo que...? Hay alguno, pero bueno, se intenta respetar el silencio. De hecho, por el Casal hemos puesto carteles para que la gente también fallara, se consiente. Que no haga mucho. Y eso, que como decía yo, tenéis un Casal muy grande, que se entra por una puerta, se hace una, sale por la otra y ahí tenéis las oficinas, departamentos y todo. Sí. Muy bien, eso está bien, porque así por lo menos, bueno, pues tratar de hacerle menos ruido posible. Oye, cuando hay una actividad de una fiesta o algo, ¿la falla se moviliza? ¿La falla es participativa? Sí, sí, estamos muy contentos este año. De hecho, estuvimos en este mes de agosto en las casetas, en las fiestas de Mislata y ahí montamos una caseta con comida, bebida y la gente... Hay participativa, ¿no? Esa es la última semana, ¿no? Sí, la última semana de agosto. En las fiestas en la esplanada que hay allá al lado de la carretera, correcto. Muy cerquita de vosotros, precisamente, lo tenéis casi enfrente de la demarcación. Casi enfrente, correcto. O sea, que todas las fallas ponéis caseta o no todas? No, va por un sorteo del ayuntamiento, unas cuantas, sí. Y este año nos ha tocado vosotros. Este año nos ha tocado y bueno. Por eso, y los de la falla han currado. Han currado, sí, mucho, mucho. Eso está bien, porque así por lo menos ofrecen esa fiesta, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, y durante la semana de fallas, ¿vosotros qué hacéis? Verbenas, disco móvil... Hacemos, bueno, verbenas todos los días y dos días orquesta. En los falleros de honor vamos a hacer orquesta este año. ¿Sí? Sí. Eso es nuevo. No lo saben los falleros de honor. No. Digo yo, no lo saben. Vais a hacer orquesta que no va a ser falleros de honor y ya está. No, no, no. Aparte de, bueno, invitar a nuestro fallero de honor a cenar y pues después un orquesta. Mislata, recordamos que es uno de los cuatro pueblos en los que las fallas forman parte de la Junta de Trafallera y en los que se tiene que seguir luchando para que sea así. Hombre, claro. Tú sabes que ha habido momentos que hay, 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 pero de momento ahí estamos, ¿no? Ahí estamos, luchando. De momento ahí estamos y por supuesto trabajando para que sea así. ¿Y con el ayuntamiento qué tal? Con el ayuntamiento, bien, hombre, ¿qué voy a decir? Si tengo al alcalde censado en la falla. ¿Bielsa? Bielsa, sí. ¿Es fallero vuestro? Es fallero nuestro y uno de los concejales también. ¿Y otro de los concejales? Sí. O sea que tenéis al gobierno municipal en casa. Exacto. Todo de caro. A ver qué vas a decir del ayuntamiento. ¿Qué puedo decir del ayuntamiento? Eso está bien, pues le mandamos un saludo al señor alcalde, siga cuidando las fallas, ¿eh? ¿Y concejal de qué es? El concejal de... De fiestas tradicionales. De fiestas tradicionales. Ah, pero no de fallas, o de sí, también. Era, era antes y ahora. Ahora de fiestas tradicionales. También entran las fallas dentro de esta fiesta. Entonces tenéis todo, ¿no? Sí. Tenéis como, si fuese el truco tenéis la espada y el basto. Todo. Lo tenéis todo, ¿no? ¿Ha sido tú, Laura? Sí, es que otra vez... Me la he devuelto. Sí, te la he devuelto, claro, se lo has hecho. Ya, no quería decir nada, pero lo has dicho tú, ¿verdad? Bueno, pues eso por lo menos os da tranquilidad de que te tenéis cerca. Oye, aprovechando eso, no le decís, a ver, las subvenciones para las fallas, si suben y tal cual, o eso es cosa de la agrupación. Es cosa de, sí, es cosa de la agrupación. ¿Quién está al frente de la agrupación este año? Al frente, el presidente, Manolo Esteve. ¿Ha vuelto? Ha vuelto. Vaya, él o es presidente de la agrupación o presidente de la falla. Por eso yo le saludaré, de Cruz y Mislata. Sí. Por supuesto que sí. Bien, bueno, y dentro de la agrupación de las fallas, ¿sois participativos con todas las actividades que hace la agrupación y todo? Sí, claro, he hecho el día 1 de octubre hay una cena, digamos, de Cher menor que organiza la agrupación. Vamos a participar, vamos a colaborar con ellos, con los agrupados en este caso y la agrupación. ¿Pero que sea a nivel popular o en un restaurante o cómo lo hacéis? No, en la calle, es una disco móvil y hay nivel para todo el pueblo. ¿Y os dejan cortar la calle y todo? Es en la plaza del ayuntamiento, no hace falta, es justo donde está el ayuntamiento. Vale, 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 no, es que claro, te están oyendo Fallas de Valencia y dices, madre mía, el 1 de octubre iban a hacer una disco móvil en la calle, cuando en Valencia no nos dejan más que en Fallas y en San Juan, y con todo caso en Michain. Y vosotros ahí, ahí. Hombre, no, pero esto es otro tema, esto es de la agrupación, que las otras Fallas no se enteren. De las otras de la agrupación y claro, como es de la agrupación, son las Fallas de Vilata. Porque vosotros, ¿hasta qué hora tenéis permiso para poder cerrar en Fallas? Depende del día, el 18 nos dejan un poquito, el 17 y el 18 nos dejan un poquito más tarde. ¿Hasta las 4? Hasta las 5 era el año pasado. ¿Hasta las 5? Era, creo. Qué bien. Y el 17 hasta las 4 y media y los otros días hasta las 3. Hasta las 3. Bien, bueno, pues más o menos se equilibra, ¿verdad? Sí. Y así por lo menos, se oye todo niña, se oye todo lo que estáis hablando. Se equilibra y entonces, claro, por lo menos se permite hacer fiesta. Lo digo porque hay pueblos muy cercanos a los vuestros, como pueda ser Aldaya, como pueda ser Alagoa. Me dice, es que aquí el ayuntamiento solamente nos dejan hasta las 3 de la mañana. Y mira Valencia con todo lo que se dejan todos los días hasta las 4. Imagínate. Pues sí. Bien, pues disfrutaremos. No, no, los pueblos se están cortando mucho, ¿eh? Sí, hasta el fin. Pues bueno, no, no, no. Últimamente lo que me están contando es que Chimo está hablándome por detrás de la cámara. Y es Talita lo que está cortando, muy bien. Bueno, y en vuestro caso, ¿es la primera vez que tenéis 5 presidentes? ¿Una J gestora? Sí, es la primera vez. ¿Por qué? ¿Porque no se presentaba nadie? No se presentaba nadie y bueno, y al final, pues tuvimos que hacer algo. Y bueno, pues el año pasado era, ¿o no? No, el año pasado no. Hace 2. No, más tiempo. 4. 4. Entonces el año pasado, ¿quién era presidente? Pilar. Pilar. Ah, sí, es verdad. Que hace, el año pasado cuando hicimos la entrevista colectiva ahí en tu falla, exactamente, era Pilar la presidenta, correcto, sí. Y claro, este año no había nadie y os habéis metido 5. Sí, bueno, honorato ya fue, como bien has dicho. Y nada, que hicimos, pues hacer una mezcla de juventud, experiencia, y ahí que fuimos. Que políticamente correcto, juventud a los jóvenes y experiencia a los mayores, en lugar de decir juventud y mayores. O no, eso va por tirano. Nos mandamos un saludo, por supuesto que sí. Por supuesto. ¿Y qué tal la experiencia hasta ahora? Porque claro, tan solo llevamos 5 meses de ejercicio, y claro, ¿qué pasa? Que estoy más descansado porque os dividís todos entre los 5. Bueno, pues sí, un poco es esa forma, ya que, bueno, pues como sabes, el presidente es mucho jaleo, y tiene muchos actos, mucho de cuentas, de números, de todo. Entonces, bueno, pues nos dividimos un poco y se hace más llevadero. Se hace más llevadero y por lo menos ayuda. Sí. Muy bien. O sea que ahora por lo menos, cuando hayan actos, ya nos cargáis todos los actos uno. Si no, podéis ir a uno o a otro acompañando a Laura y a los chiquillos, podéis ir, y ahí os vais combinando. Aunque esto ya, cuando vengan los actos ya, que viene a partir de ahora, ¿verdad que sí? Claro, a partir de ahora, a tope. Y al ser así, también va a ir más descansados en casa, porque claro, las parejas y eso, cuando es uno presidente, pues tiene que estar todo el año, o que os estáis curando. Sí, no, no, la verdad que curramos todos, muy, mucho. Curráis. Sí. Me dice Noelia que tampoco se nota tanto, tampoco se nota tanto. Al saco. Al saco. Pero bueno, eso es importante y mientras que siga la ilusión por la falla y por mantenerlo en lo que yo creo que tenemos que seguir trabajando. Por supuesto, sí. Muy bien. Bueno, pues en el llegado de este momento, a mí me gustaría que, porque todo presidente o toda persona que se pone al frente de algo, siempre persigue un objetivo. A ti o a vuestro grupo, ¿qué os gustaría conseguir? ¿Qué objetivo os gustaría llegar que hasta ahora no se haya conseguido? Pues nos gusta, pues, ¿qué nos gustaría? Pues que la gente disfrutara de la falla, se involucrara más aún si cabe, no tenemos quejas hasta ahora, pero bueno, que se involucrara más. Que se involucrara. Sí. Y que estuviera más metida en los actos y que participara. Y que participara, sí. Eso es un trabajo de ilusión, porque la gente cuando participa y cuando hace algo es porque tiene ilusión. Hay que generarla, hay que crearla. Sí. Que eso es lo importante. Estamos en ello. Estáis en ello, muy bien. Y en tu caso particular, ¿aspiras alguna vez a ser presidente de la falla tú solo? Sí que me gustaría. Sí que te gustaría. Aunque igual mi mujer me mata, pero bueno. Esto te sirve de rodaje, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llama tu mujer? Paloma. Paloma. Bueno, Paloma, no te preocupes. Que cuando lo sea es porque ya habrá rodado y ya tendrá también una directiva que la apoya como lo está la ciudad ahora esta directiva. ¿Tiene niños? No. ¿No? No. Bueno, pues, le saludamos a Paloma. Y si tiene niños ya veremos, eso será otro cantar. Muy bien. Bueno, pues, yo desde aquí quiero agradeceros al que hayáis compartido con nosotros estos minutitos. O sea, ya hemos conocido un poquito. Porque estaríamos hablando mucho, tipo más, pero el tipo... Claro. Así que agradecerte, Alejandro, que hayas estado aquí, que me hayas traído a los niños. Y, por supuesto, a la falla de Mario Quimpizarro le mandamos un saludo. No, a ti por invitarnos, hombre. Todo lo contrario. Ahí viene en la cámara. Saluda en nombre de tus compañeros de presidencia a todos los que quieras. Bueno, pues, quiero saludar a todo fallero de la falla Quimpizarro. A mis compañeros Noelia, Honorato, Sandra y Manolo. Y que esperemos que estas fallas disfrutemos todos. De lo que es el ejercicio, ¿verdad que sí? Sí, de todo el ejercicio. Bueno, pues, hasta aquí. También tengo que decir que no va a ser la última vez que entrevista a las falleras mayores. Y también es posible que el año que viene, en julio, las vuelva a tener. Pero eso es otro cantar. Eso es otro cantar. Gracias. Enhorabuena, felicidades. Y a seguir con ese trabajo en la falla de Mario Quimpizarro, ¿eh? Claro, gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, despedimos ya el cuadro de honor de la falla de Mario Quimpizarro. Con Alejandro, su presidente. Agradeciendo también a Alejandro, el presidente infantil. A Valeria, la fallera mayor infantil. Y a Laura, la fallera mayor, que hayan estado esta tarde aquí. Continuamos con la programación. Ya sabéis, mañana otra falla. ¡Hasta luego!